¿El balance del trabajo desarrollado? Y a denunciar situaciones delictuales y es producto de eso que se pudo atender situaciones de aquellas personas que no querían pasarlo bien, más bien querían delinquir y se pudieron hacer las detenciones a tiempo y eso a nosotros nos deja muy conformes. Creemos que el trabajo coordinado, el trabajo planificado es lo que nos va a dar fruto para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y sobre todo de los habitantes de estas comunas que en época de verano amplía su población y por tanto la acción en conjunto con ello es fundamental. Eso es lo que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric y es lo que estamos ocupados como gobierno.